No te estoy amenazando, te estoy explicando cómo son las cosas. Te voy a hacer una notificación segunda, tercera, la cuarta lamentablemente van a contradiccionar. Nosotros vamos a seguir trabajando, les informé, y nosotros vamos a leer los dos. Bueno, van a venir todos los días, lamentablemente mañana van a tener que venir con la policía, no está bueno, es engorroso para ustedes y para nosotros. Bueno, yo no puedo vivir así, no voy a comer. Yo he ido a Montermoso y estaba a Montermoso, pasó mi directora y me dijo, ojalá que se le vea. Y más vale, ¿por qué no se lo trabajó? Y bueno, pero no es mi culpa, no me hagas meterse a la intendente, no a mí. Es que el intendente no nos escucha. Y no es mi culpa que no te escuche. Obvio, no es mi culpa. Es la culpa de nadie, pero no está en realidad. No estamos en realidad. No estamos en realidad igual. Por ahí si vienen más temprano, podrían hacer algo más. No, porque recién me llamó ahí en la automatización. Perdé cuidado que mañana vamos a venir más temprano. Lamentablemente vamos a tener que venir con la policía. Ah, les esperamos. Sí, eso es algo.